Caminamos a tu lugar, bendimos el corazón, para ver más de ayer, señoras como quieras. Caminamos a tu lugar, bendimos el corazón, para ver más de ayer. ¡Gracias por ver el video! Caminamos a tu lugar, bendimos el corazón, para ver más de ayer. ¡Gracias por ver el video! 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 Tu amor es siempre bueno para ti, guardas de esperanza y porvenir, tus promesas no fallarán. Las promesas no fallarán, las 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 promesas no fallarán, las promesas no fallarán. Santiago me dice, si no tienes, ¿por qué no pides? Nos hemos pedido un lugar de adoración y en este día, temporalmente, estamos aquí adorando al Señor. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordial. A veces tenemos situaciones donde nos encontramos tristes, enfermos. Pasamos situaciones en la casa, financiera, económica, de trabajo. Pero si tú siempre confías en el Señor, las promesas de Él se van a cumplir. Hoy es el día, creo que es día 3.34 o 3.33 del año. Hemos tenido 333 días para decirle al Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu promesa. Yo no me cansaré de decirle al Señor, gracias. Estamos esperando algo que pase, algo antes del fin de año. Nos sentimos tristes. ¿Por qué tú estás triste? Está como el Señor. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y en San Vicencio, en San Vicencio 5.18, nos dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad. Dios quiere que tengas todo lo que tú necesitas, pero también tenemos que estar agradecido. Y una manera en que estamos agradecidos, por la fidelidad que nos ha dado el Señor es a través de los viernes y las ofrendas. Hoy tenemos, estamos en precisión, acuérdate. Hoy tenemos unos sobres, si quieres unos sobres, levanta tu mano. Alguien, que eres una esquina. Pon tu nombre, tu nombre completo. Nombre completo, la cantidad. Pon diezmos o ofrendas. Si estás mirándonos por el live stream, puedes visitar la vidaqueline.com o puedes enviar un mensaje al número 844-462-9071 y la palabra, ¿qué es? Eso es todo lo que tienes que hacer ahora sí. Estamos todos contribuyendo para el reino de Dios. No es para mí, no es para ellos, es para todos nosotros compartir y disfrutar la bendición del Señor. Así que, si tienes tu aplicación en el teléfono, si tienes tu sobra, levanta la mano, no habrá sido con él. Pero quiero que seas agradecido esta tarde. Y le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que hemos tenido en este año. Y aunque el año no se ha acabado, yo sé que muchas promesas van a venir. Van a venir. El año no se ha terminado. Seguimos adorando a Jesús. Aleluya. Aleluya. Estamos llenando este lugar de su presencia. Levantamos nuestras voces. Cantamos a Jesús en libre. No importa cómo te suene. No importa cómo te suene. Let's just worship God. Say amen. A voice of prayer. A voice of worship. Aleluya. Sí, Jesús. A Dios. Aleluya. Muy rosyando estoy. Pensé que caería, no. Muy rosyando estoy. Más nunca me has fallado, Dios. La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel La noche se acabará La noche se acabará Tu abrazo se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Tú eres fiel Confiado andaré Tú eres fiel Tu hija Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres llor Yo creo en ti, sé que va a razonar Yo sé que tú, mueves montañas Yo creo en ti, sé que va a razonar Viste el mar, en el desierto Yo creo en ti, sé que va a razonar Yo creo en ti, sé que va a razonar Yo creo en ti, sé que va a razonar Con ti, confiaré, tu pobreza sigue el pie Tú eres bien Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres bien En ti confiaré Tu promesa sigue bien Tú eres bien Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido bien Siempre has sido bien Siempre has sido bien En mi corazón utilidad Siempre has sido bien Exaltamos, exaltamos Te 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 exaltamos Desaljamos 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 Oh Señor Desaljamos 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 Oh Señor Desaljamos 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 Oh Señor Amén. Te salvamos, te salvamos, te salvamos, te salvamos, oh Señor. Te salvamos, te salvamos, te salvamos, oh Señor. Amén. 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 otra imagen que más importa, que no hay una imagen que es la imagen de el Señor. Lloraba a Dios esta semana, I was praying to the Lord this week, and I was saying to the Lord, y le decía al Señor, Padre, no me interesa que la gente sepa quien es el pastor de esta iglesia. Hace falta, I don't care if people know who the pastor is, but I want to know who the Lord is. Pero reclames a lo que es el Señor. Porque conocerme a mí no habrá transformado, tu vida no en mí will not transform your life. Pero si no conoces algo de tu nombre, si tienes un encuentro con realidad en el encounter with Him, tu vida no será igual, your life will never be the same. Le hablo con todas sinceridad, I'm speaking from my heart, I'm talking to you from all sorts. serenity. Quien es el pastor de Revive? Yo no sé, pero Dios está moviendo allí. ¡Dos está aplausos! ¡Dos está aplausos! ¡Dos está aplausos! ¡Gracias! 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 Yo recibo una llamada esta semana Recibo a call And I'm going to start preaching In a minute In the man of the Lord El nombre de Dios me llamó He called me He wanted to tell me Me quería decir Dios te dice Sal con nada Leave with nothing Sal sin nada Leave with nothing Porque como Dios envió Jesús envió Los de dos en dos A las ciudades Because just as Jesus In a two by two To get into the city He's going to give him A specific instruction Le dio instrucciones específicas No se lleven nada Take nothing Porque lo que necesitas Se me va a proveer That's what you need It will be provided to you It's another call I received this week Can you make a sound And I just rejoiced Porque Dios es fiel Because God is faithful I say he is faithful Él es fiel Quilín estaba esperando un despertamiento 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 I don't know why you are ready to do the work at the moment Yo soy el equipo de los cristos para ser la obra de Dios ¡Oh! ¡Aquí está la obra! Puede tomar asiento y un beneficio Bienvenidos a todos, welcome everyone Fuerte aplauso al ministerio de la Adoración Let's give up Wow, I am amazed No habito ni oído, habido eyes, I've not seen, I've not seen, I've not heard Pero bienvenidos, welcome to everyone En nombre de Jesús La próxima The next quarter Pasaremos nuestro ministerio de jóvenes Our youth ministry will be launched We ordenaron un pastor And we ordained a pastor Así que orden and pray Yo le doy gracias a todos por los que trabajan con nuestros niños Están haciendo un trabajo excelente Y prepárate porque Revive English service is coming Y en el servicio de inglés Salmo 85, versos 6 Psalms 85, versos 6 Adoramos a Jesús Psalms 85, versos 6 Lee la palabra de Dios en el río No volverás a Dios en el río No volverás a darnos vida Para que tu pueblo se regocije Ayúdame a guardar mi boca De no decir nada que no edifique a Dios Al pueblo de Dios Holy Spirit, help me keep my mouth from sin Nothing that will not edify today Quiero que tu seas exaltado We'll be exalted, glorified Y glorificado Espíritu de Dios Es tu iglesia 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 El Espíritu de Dios Gracias por todo We thank you for all En Cristo Jesús Amen 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 El mensaje de hoy es Today's message is very simple Se llama Revive The title is Revive Amen Amen No volverás a darnos vida Para que tu pueblo se regocije en ti Will you not revive us And bring us to life again That your people May rejoice In you Es un deseo It is a desire Es una petición It's a petition It's una oración It is a prayer It's un clamor It's a crying out Por ser revividos That we might be revived El ver Que Dios nos despierta Hacer lo que nos ha llamado That God will awaken us To do That which he has Called us to do Dios tiene una agenda Y un plan específico Para la iglesia de los días And God has a plan And he has an agenda For the church Of these last days Yo quiero ser una iglesia Que está posicionada A cumplir lo que Dios Quiere hacer En los últimos tiempos And I want to be The type of church That has been positioned To accomplish And do that Which God has planned And ordained for us To do in the last days Hay almas que alcanzar There is people To be reached Hay un pueblo Que desperta There is a people That need to be awakened Hay un poder Que se quiere manifestar There is a power That wants to be manifested Dios es el mismo Ayer y hoy por siempre He is the same Yesterday, today And forevermore Él no cambia He never changes Él sigue haciendo milagros He still is a miracle worker Es un Dios de poder He is a God Of power Este salmo Es un salmo De restauración Y de avivamiento This psalm Is a psalm Of revival And it is a psalm Of restoration Es una oración Clamando Para que Dios Lo vuelva a hacer It is a crying out To God And saying Lord Do it again Dios hazlo de nuevo Do it again Diga conmigo Señor hazlo de nuevo Just say do it again Dios quiere hacerlo God wants to do it Pero siempre Dios busca God is seeking a man Dios busca A un pueblo God is seeking a people Que separen en la brecha That they would stand In the gap Para oír su voz To hear his voice Para hacer su voluntad To do his will Para orar To pray Y no solo orar Hacer And not only pray But to do It's an oración It is a prayer It's un clamor It is a crying out Al Dios Que si lo hizo una vez Lo vuelve a hacer otra vez To the God That if he did it once He'll do it again Él lo hizo Lo vuelve a hacer He did it He'll do it again No volverás a darnos vida Para que tu pueblo Se regocije Will you not revive us That your people May rejoice Dios quiere que tú Y yo nos regocijemos God wants us to rejoice Pero solo nos podemos Regocijar en su presencia But we can only Rejoice in his presence Solo nos podemos Regocijar Cuando somos vivificados We can only rejoice When we have been revived Solo podemos Regocijarnos Porque donde está El Espíritu de Dios Hay libertad You can only rejoice But where the Spirit Of the Lord Is there is freedom God wants you to rejoice Dios quiere que te regocije Quiero decirte Que llegó el tiempo De nuestro risa The time of our laughter Has arrived Dar un aplauso Al Señor Esta es una oración Sencilla It's a very Simple prayer Una oración maravillosa It's a marvelous Prayer Pidiendo avivamiento It is asking for revival Reconoce que el avivamiento No es hecho por el hombre It acknowledges That revival Is not created by man Sino que es dado por Dios Revival is given by God Pero también reconoce Que uno Puede y debe de orar Por avivamiento But it also acknowledges This song That we ought to pray For revival Con la expectativa De fe With his faith Expectation Cuando clamas a Dios Tu esperas que Dios responda When you cry out to God You are waiting for him You expect for him To respond Si es una oración De la de fe It is a prayer That is full of faith Según su voluntad According to his will Esta oración Por avivamiento This prayer For revival Implica que el pueblo Entonces estuvo En una ocasión Que murió En un sentido espiritual Y que ahora Necesita obtener De nuevo Esa vida espiritual Y que ahora Necesita obtener Y longs for That spiritual awakening That life In the spirit Esto es lo que La iglesia Casi siempre necesita And this is what The church Most needs Y es como llega El avivamiento This is how Revival Arrows El avivamiento Llega cuando Tú y yo Lo deseamos Tanto Más que Nuestra propia vida Revival comes When you desire God to move More than Your own life Cuando es más Que tus prioridades When it becomes More than your priorities Cuando es verdaderamente Buscar el reino De Dios Y su justicia When you truly Are seeking The kingdom of God And his righteousness Cuando todo lo demás Es secundario When everything else Is secondary Pensamos en los Avivamientos Como ser un movimiento De Dios Pero En el mundo Para que los Incrédulos Que no van a la iglesia Vengan a Cristo And we believe That revival Is only about A move of God In the world That those that are Unbelievers Will come to church Y vengan a Cristo And they will come To Christ Y ciertamente Esos avivamientos Truly that is That is revival Pero no te puedes Quedar ahí But you cannot Remain there Pero el avivamiento No empieza en el mundo Revival does not Begin in the world Empieza en la iglesia It begins in the church Comienza con los hijos De Dios It begins With the children Of God Es como una chispa De fuego Que se enciende It is like A fire That is lit Que contagia Todo De contagios To everything else Estamos tan preocupados Que no nos contagiemos Con el corona We're so worried We don't get contagious With corona Pero vamos a preocuparnos Que se contagie Con el Espíritu de Dios Let us worry About people De contagios With the Holy Spirit In the Lord Lleva la llama de Dios You need to carry The flame of God Empieza en la iglesia It begins In the church En nosotros Diga nosotros It begins En us Los que necesitamos Ser avivados Somos nosotros Those that need To be revived Is us We need to be revived Nosotros Necesitamos Ser avivados Para poder Influenciar Un mundo To be able To have influence In the world Para poder Llevar el reino To be able To take the kingdom Of God Establecer el reino To establish the kingdom No es con el poder Ni con ejército Es con el Espíritu de Dios It's not when Hosted by might It's by the Spirit Of the Lord We're not going to Restrict the move Of the Holy Ghost In this place Oh dale gloria Al rey de reyes Juan 3 12 32 John 12 32 Jesus said When I am lifted up From this earth I will draw Everyone To me This is why It's so important That we exalt Jesus La gente No viene Por el nombre De la iglesia People will not Be drawn By the name Of the church No viene Por el programa De la iglesia Will not Be drawn By the program Of the church No serán Atraídos Por la música De la iglesia They will not Be drawn By the music Of the church Serán Atraídos Por el Espíritu De Dios No will be drawn By the Spirit Of the Lord Si fuera levantado De la tierra Dijo Jesus I will be lifted up Ese verbo levantado And that word Lifted Tiene un deliberado Doble significado And it has a double Significance Significa la elevación Literal It literally means To be elevated Como ser levantado A una cruz Like he was When he was placed Upon the cross Como también Es el exaltado But it also means To be exalted Oh gloria sea el nombre Jack no está He's no longer On the cross Él vive He lives Oh gloria sea el nombre De ese Cuando él es exaltado So when he is exalted Siendo elevado En rango Y honor When he is given His place Of honor Jesús Prometió Cuando él es levantado Jesus made a promise Here That when he is elevated When he is lifted up Él atraiga Todos a él He will draw All to him Eso es Avivamiento That is revival Oh gloria 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 Revival is that Let your hair stand up Avivamiento No es que hable Muchas lenguas Revival is that You speak a lot of tongues Avivamiento Es que Dios transforme La gente Revival is that power Transform people Comenzando Con los de la iglesia Starting with the ones In the church Oh gloria 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 Que es Avivamiento What is revival Significa Avivar It means to revive Animar To animate Resucitar To resurrect Esto es necesariamente Cuando Ha habido un apagón And it happens When something Has been shut off Un descenso When things Have decreased Una indiferencia When an indifference Comes in Apatía Apathy Con las cosas espirituales 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 Afectando nuestra adoración Y servicio a Dios That affects our worship And our service To God God is not our priority Ya Dios No es nuestra prioridad Otra definición Es another definition Es un despertar It is an awakening Es un despertar A la realidad Del Dios Que resucita la vida It is to awaken To the reality Of the God That resurrects life El que da vida He that gives life El que llena un corazón vacío The one that fills An empty heart Al que revela la verdad He that reveals the truth Al que reconstruye vidas He that reconstructs lives Reconstruye ciudades He reconstructs lives And cities Hogares He restaurates Restores Homes Families Familias Y refresca A generaciones He will refresh Generations Dando vida Y abundancia Give a life And a life More abundantly En muchos casos La palabra Vivar And in many cases This life This word To revive Significa And it means Literalmente Literally Volver a la vida Desde entre los muertos It means To come back To life From among the dead It means To live again Toda la vida Espiritual The whole Spiritual life Sea en el individuo Be it in the individual O en una comunidad O en a community En una iglesia In a church O en una nación Or in a nation Este avivamiento This revival Es obra del Espíritu Santo It's the work Of the Holy Ghost Levanta tu mano Y dice Di conmigo Obra en mí Señor Lord work in me Ahora diga Obra a través de mí Now say Work through me Porque Dios Obra en ti Para después Orar a través de ti God will always Work in you But his goal Is to work through you Oh gloria Gloria Revive es una iglesia Donde todos son ministros Revive is a church Where all are ministers All have been called Todos han sido llamados Todos han sido comisionados All have been commissioned Yo voy a levantar pastores Aquí I'm going to raise up pastors La próxima generación The next generation Oh gloria Oh gloria Oh gloria Las misiones Nos están esperando The mission field Is waiting on us Oh gloria Hallelujah And that's exactly What God spoke to me When he said Do what I have asked you To do Fue exactamente Lo que instrucciones Que recibí de Dios No volverás a darnos Me that will You can revive us again That we may rejoice Para regocijarnos Debemos orar We ought to pray For revival Oremos por avivamiento Estamos orando We are praying For revival Estamos entrando We are entering revival Ha comenzado El avivamiento Revival Para que tu pueblo Se regocija Your people may rejoice El orar Para el avivamiento Significa orar Para que la obra De Dios Entre su pueblo Pueda funcionar Que hayan Su regocijo En nada más Que en el Prayer for revival Means To pray That the work Of the Lord Would be such In the people That it will cost In them That they would Only rejoice In him Hallelujah Se van a caer Todos los ídolos All the ídolos Are about to fall Oh, 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 oh I hear the impression The floor Ya ya veo Los ídolos caer Al suelo Se caen rompiendo Those ídolos Are about to breaking Oh my God I see them falling And breaking Se están cayendo Y se están estallando Sea Cristo exaltado Christ be lifted Oh, Gloria, Gloria, Gloria El gran predicador G. Fennie G. Fennie The great preacher Said C. G. Fennie El avivamiento Es una nueva disposición Del creyente A la obediencia A Jesucristo Revival Is the New disposition Of a believer To obey Christ You thought Revival Is something else It just means obey Si, avivó Gloria Hacia el nombre Avivamiento Significa solamente Que tú obedezcas Que tú obedezcas Lo que Dios Está diciendo Para este tiempo That you obey What God is saying For this time For this season Para esta temporada Para esta generación For this generation Dios está hablando God is speaking Segunda de crónica 714 714 Y si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Es invocado Mi nombre Y oran Buscan mi rostro Y se vuelven De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Let my people Who are called By my name Humble themselves Praying Seeking My face And turn From their wicked ways Then I will hear From heaven And forgive Their sin And heal Their land God is waiting To hear What he just Been to sing Puedo decir Claramente Que el fruto De un arrepentimiento I can say Clearly That the fruit Of revival El fruto De un arrepentimiento Es el arrepentimiento The fruit Of revival Is repentance Cuando volvemos A Dios When we return Back to God That is repentance Eso es arrepentimiento Es cambiar Del camino Que estaba Caminando I'm going Down this path I know I should No longer Be on this path Reconoco Que no debo De seguir En este camino Me arrepiento I repent Y voy a Ser A seguir A Dios And I start To follow God Pero muchos Quieren seguir Aquí Many want To stay On this road And become Actors In church Y se convierten Agatores Parecen Que tienen Que son Santos Pero son Mas diablos Otra cosa And they look Holy But they look More demonic Than anything else Because there's No truth In what you're Doing Porque no hay Verdad En lo que Estás Haciendo Y a Dios Se adora En espíritu Y en verdad In Your worship Is not A spirit In Truth You cannot Lie to God It is repentance Cuando volvemos Cuando volvemos a Dios Y las cosas De Dios Y son Entonces Prioridad When we return Back to the things Of God When we return Back to God And then they Become Priority Cuando el pecador Se arrepiente When the sinner Repents Cuando el cristiano Se arrepiente When the christian Repents Y buscan a Dios Sobre todas las cosas And we begin To seek God Above all other things Avivamiento Claramente El fruto De un avivamiento Then truly Clearly The fruit Of true revival No son Las emociones And not your emotions Sino El arrepentimiento But repentance Cambio de dirección A change of direction Cambio de pensamiento A change of thought Cambio de conducta A change of conduct Estamos en los últimos tipos Y solo el genuino Va a permanecer We're in the last days And only that which is genuine Will remain That which resists the fire Or the test Lo que pasa por el fuego De la prueba Permanece It's going to remain El verdadero avivamiento Es la obra Del Espíritu Santo No más pido perdón Porque hablo lenguas I will no longer ask you to forgive Because I speak tongues I will speak the tongues That I need to the Lord I will speak the tongues I will speak the tongues That I need to the Lord In the moment That I have to do Because I'm not talking to you I'm talking to you I will speak to you I will speak to him It is the spirit that is interceding It is a time of a genuine move Of God Unapologetic Sin pedi perdón Necesitamos poder We need power Remember the power is not in the tongues But in the obedience El poder no está en las lenguas Sin en la obediencia Oh Gloria La gloria Además Den un minuto de alabanza Give a moment of praise Den un minuto de alabanza Give a moment of praise La palabra avivamiento No aparece en la Biblia The Bible The word revival Is no longer Is not ever found in the Bible Pero avivar Si Con revive Yes Bienvenidos A revive Welcome to revive Revive significa revive means Que estaremos en un avivamiento constante That we will be in a consistent revival Aleluya Todo lo que se acerca al lugar Reverdecerá Everything that comes to this place To the place Will revive Will be green again Revinirá And we will be revived Siendo nosotros El arca We will be then the ark El altar The altar Donde mora la presencia de Dios Where the presence of God Inhabits Or it dwells Leviticus 6 12 Leviticus 6 12 El fuego de la tarde Se mantendrá Incendido sobre él The fire on the altar Shall always be kept Burning Este avivamiento Quien lo apagará Quien lo apagará Quien lo apagará El Señor lo ha dado Y permanecerá 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 En la muerte La gloria sea el nombre Nada lo apagará Nothing will turn off the revival The fire on the Lord El fuego De Dios Man that's a whole song It just got revived in me El fuego se mantendrá Incendido The fire will be kept burning It will not be allowed To go out No se le permitirá Que se apague No se apagará It will not be extinguished Sino que el sacerdote Quemará Hallelujah En todas las mañanas Every morning The priest will burn Sobre lo gasto Upon the offering Hallelujah Quemará It will burn Verse 13 El fuego se mantendrá Incendido The fire Shall be consistently Burning The vision That gave me For this church La visión Que Dios me dio Para esta iglesia Alguien me dijo Pastor Te está lanzando Una iglesia nueva Somebody ask me Pastor You're launching A new church Yo le dije No, no Una nueva temporada No, no It's a new season We've been around For 15 years Llevamos 15 años Pero en esta temporada Pero en this season Es la temporada De un avivamiento Consistente It is the season Of a consistent Revival El fuego Se mantendrá Incendido The fire Shall remain Continuously Burning On the altar No se apagará It shall not Be allowed To go Out We are a place We shall be a place Donde sueños Where dreams Are revived Revive Revive la esperanza Hope Is revived Revive el propósito De Dios The purpose Of God Is revived Revive el gozo The joy Is revived Revive la paz Peace Is revived Revive el poder Y el mover Y el mover del Espíritu Santo The moon And the power Of the Holy Ghost Is revived Seremos un centro De adoración We are a center Of worship A worship center Donde la prioridad Where the priority Será con placer El corazón Del padre The priority Will be to please The heart Of the father Levantando El nombre De Cristo En alto As we give The name Of Jesus Christ Up high Gloria 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 A mi bar Is that Revive Is to give life A lo que estaba Muriendo That which was done En el caso De un altar And that of a altar Es soplar Sobre las cenizas Para que vuelva Y ascenderse It is to blow Highly on the charcoal That it will be Relit I declare In the name Of the Lord And the Holy Spirit That's going to revive you Today Yo declaro Gloria El Espíritu Santo Gloria En el día De hoy En el día De un nefesh Un nefesh Gloria El Espíritu Es el mood Of the Holy Ghost No Si el sopla Sobre ti De mi aplauso Para ti Se enciende La llama Lo que se enciende The Father Will be lifted And will be lifted La llama Estudando This fire Is your gift Tu pasión Is your passion Es tu compromiso It is your commitment Es tu amor Por él It is your love For him Tu amor Por su casa It is the love For his house Es tu dedicación It is your dedication Por las cosas de Dios Por the things of God Por lo que Aleluya Te ha encomendado Que hagas With the thing He has called you To do Es no dejar Que se apague El mover It is never allowing For the move To ever stop Y la dirección Del Espíritu Santo In the direction Of the Holy Ghost In the life Of the church En la vida De la iglesia El avivamiento Comienza en ti Revival begins In you When you say Lord give us revival What you're saying Is Lord change me Cuando tu dices Señor danos un avivamiento Le estas diciendo Señor cámbiame When you say Lord give us revival Si dices Señora Danos avivamiento What you're saying Is Lord I repent Lo que esta diciendo Señor Que me arrepiento When you say Lord give us revival Cuando tu dices Señor dan avivamiento Tu le estas diciendo A Dios Yo voy a dejar Todo aquello que estorba You're saying God I'm willing To leave all those Things that get in the way A revival is never For someone else But you El avivamiento No es para otros Sino para ti Comienza a Be be kissing you Que te pasa What's happening to you Tienes un ánimo Diferente You have a A different You act differently Cambiaron tus Prioridades Have your priorities Changed I know it's been A rough year Yo se que ha sido Un año fuerte But God is still The same Dios es el mismo Él no ha cambiado He hasn't changed Sus promesas son fieles His promises are faithful Sigue siendo San and all He's still here Sigue siendo Provedor He's still a provider El ir a la iglesia Ya no es tu pasión Going to church Is no longer Your passion Till today Hasta el día de hoy Si llegaste hoy Te retamos You've been arrested You've been arrested Para Dios Llegaste Por el pueblo santo Oh gloria 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 Vieron un cambio A tu vida There's a change For your life El adorar El adorar Ya no son pasión Prayer Worship Is no longer A passion El hacer el bien Te molesta To do that Which is right It bothers you Servirle a otros No es una pasión To serve others It's no longer A passion Antes Ahora se trata De ti Now it's all about you Antes se trataba De Dios And it used to be About God Dios los va a traer God is about To bring him As we lift him up Mientras lo exaltemos Mientras nosotros Nos arrepentamos Primero We repent First Eso que están por ahí Those that are Running around Hallelujah Donde Dios ya pasó A segundo plano Where God is now Past On second nature He's no longer First Ya no es primero Eso que te dicen Cuando los encuentras Yo antes de eso Those people that When you meet I always meet I used to be that Those I used to be that Are about to be arrested By the Holy Ghost Eso que dijeron Por eso antes Están por ser Arrestados por el Espíritu de Dios Aleluya Porque los trae Del norte Del sur De este A oeste A revive God will bring him From the north From the south From the east And to the west To revive I believe In the north My heart Lo creo Con todo mi corazón No soy digno I'm not worthy No merezco I don't deserve it No soy perfecto I'm not perfect Recuerde si Busca iglesia perfecta Dejo de ser perfecta Cuando usted entró Recuerde si Remember If you're always Seeking a perfect church To stop being perfect When you walked in But my God Is perfect Dios es perfecto Y tiene un plan Perfecto And he has A perfect plan Un avivamiento En los cristianos A revival Among the Christians En el pueblo de Dios And the people of God Es el deseo De volver a estar Incendidos por Dios It is the desire To be on fire Once again For God Aleluya Cumpliendo el primer Y gran mandamiento As we complete And fulfill The first And great commandment Amarás al Señor Tu Dios Con todas tus fuerzas You will love The Lord That God With all your strength Con toda tu mente Con toda tu alma With all your mind And with all your soul Y el segundo mandamiento And the second commandment Amarás a tu prójimo Con a ti mismo You will love Your neighbor As yourself Y esto que estoy hablando Es tan importante Para Jesús Y estoy terminando This that I'm speaking about Is so important to Jesus And I'm finished Donde en Apocalipsis 2 4 We're in Revelation 2 4 Le digo a la iglesia He told the church Tengo contra ti Que has dejado el primer amor But I have this against you That you have left Your first love Arrepéntete Repent Apocalipsis 2 5 Or Revelation 2 5 Recuerda Por lo tanto De donde has caído Remember From where you have Fallen Porque si ya De donde has caído Because if God Is not first in your life You have fallen Recuerda por tanto De donde has caído Remember From where You have fallen Y arrepiéntete And repent Y haz Las primeras obras Do the first works Pues si no Because if you don't Vendré pronto a ti I will come Soon to you No a otro No to someone else A ti To you This is Individual Esto es individual Pero también es congregacional But it's also about The congregation No has to do with a church Tiene que ver Como una iglesia Vendré pronto a ti I will come soon to you Quitaré tu candelero I will remove Your candlestick From it's place De su lugar Si no te arrepientes If you do not Repent No tengo tiempo De enseñar How to kind of teach this Pero te puedo decir I can tell you this Candelero The candlestick Jesús se presentó La profecía Jesus present himself In the prophecy Y dice que Él caminaba Entre los candeleros It says He walked Among the candlesticks Y luego dijo Que el candelero Representaba La saciedad de iglesia He also said The light The candlesticks Representing The seven churches So cuando el Señor Dice Quitaré tu candelero I will take away Your candlestick I will remove The right For you To become my church Te remuevo El derecho De llamarte Mi iglesia We have to study The word And he confronts us God is not trying to scare us He's trying to get us to repent Quiere llevarnos al arrepentimiento A una entrega total Where we surrender To him I am El tiempo De jugar The time to play Has ended To the minute I will speak the grace of God Always But I will call sin What it is Llamaré siempre La gracia de Dios Pero también declararé Que es pecado Porque un día Yo tengo que estar Ante la presencia de Dios One day I have to stand before And I have to answer for you It's in the Bible Y la Biblia dice Que yo tengo que responder Por ustedes Carlos se lo dijiste Carlos Did you ask Tell them Lord I am going to lose The membership No señor No quería perder los miembros Es que entre ellos Habíamos los queábamos Los miembros No me vendo con ninguno I want to set out to know You come here Mr. Spirit draws you You don't have to be here No tienes que estar aquí Pero en una cosa Yo estoy segura One thing I know We're sure We're going to do What God wants us to do Vamos a hacer Lo que Dios nos hagan Y no te propone God will provide No te say The pines will come to you Abashe Por eso el avivamiento No es opcional Para la iglesia That's why revival Is not optional For the church El avivamiento Trae una serie De manifestaciones Revival will break A series of manifestations Comenzando Con el arrepentimiento Beginning with repentance Salvación Salvation Se va a intensificar Los dones del Espíritu The pines of the Spirit Are about to be intensified Es una notoria presencia It is a tangible presence Of God De la presencia de Dios En nuestros corazones In our hearts Y en nuestras reuniones And when we come together To worship Un ambiente It is an atmosphere Generado Generado En el material Una atmósfera En atmosphere Pastora De milagros Of miracles Liberación Freedom Sanidad Healing Señales Silence Oh Gloria Hacia el nombre Del Señor Que esta pasando Alli A Jesucristo What's happening In that place Comienza Ahora Let's just begin To worship Te adoramos Te adoramos Te adoramos Arriba el fuego Revive the fire Revive the fire Regos Regresemos Al Señor Let us return Back to the Lord Lamentaciones 340 Dice Limitations 340 Examinemos Nuestros caminos Y escudriñemos Los Y volvamos Al Señor Let us test And examine Ourselves And let us Return Back to the Lord Alcemos Oh my God Alcemos Nuestro corazón En nuestras manos Hacia el Dios De los cielos Put up your heart In your hands You are all God of heaven God of heaven In your hands God of heaven In your hands In your hands You are all An One I'm 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 Un último versículo The next verse I'm going to read Habakkuk 3-2 Habakkuk 3-2 Oh Lord, I have heard that report about you and I fear Revive your work En medio de estos años, in the midst of these years En medio de los años, I'm going to come to say In the midst of these years, make it be known Make it be known Make it be known Make it be known I'm going to say I'm going to say I'm going to say I've been working on you Habakkuk 3-2 Habakkuk 3-2 Habakkuk 3-2 Habakkuk 3-3 Habakkuk 3-3 subamos al monte de Dios y permanecamos ahí en el time of the mountain of the Lord let us remain there a place in His presence en el lugar de su presencia arriba arriba nuestro corazón declaramos cantale al Señor arriba arriba nuestro corazón arriba arriba nuestro corazón arriba 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 nuestro corazón arriba 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 nuestro corazón arriba nuestro corazón nuestro corazón ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Nuestro corazón! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Nuestro corazón! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Nuestro corazón! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Nuestro corazón! ¡Aviva! ¡Nuestro corazón! ¡Aviva! 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 新聞! ¡Aviva! ¡Av ¡Aviva! ¡Aviva! te voy a celebrar pero te puedo decir yo no sé yo me rito yo me rito a Cristo I'm surrendering to Jesus just lift up your hand wherever you are in this place levanta tus manos yo me rito I surrender God bless you God bless you God bless you I surrender to Jesus and if you are also here and don't know Jesus you want to give your heart to Jesus if you want to give your heart to Jesus I invite you to raise your hand just raise your hand right now also and give your life to Jesus God bless you all vamos a orar vamos a orar let's pray repeat with me your heart Señor Jesus or bring one tonight te pido perdón por mis pecados confieso que te es fallado perdona lávame limpia y llena de tu Santo Espíritu no quiero ser el mismo aviva el fuego en mí Lord Jesus I come to you I confess Lord that I have committed faults that I have sinned Lord that I have been far from you I come repenting forgive me for my sins wash me afresh in you fill me with your Holy Spirit revive me and light the fire of the passion for you today in Jesus name Amen 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 Aleluya Jesus no dejes que se apague don't let this fire go don't let it go out mañana estoy orando a las 7 I'm praying at 7 in the morning conectes a mi página connect to my page every morning perdón en 3 months tenemos 3 meses at 7 in the morning conectes a las 7 estamos hablando 30 minutos 30 minutes una oración intercesión en palabras prayer deception in a word it's been great vamos a conectarnos la oración es lo que produce el alimento prayer es lo que hace el alimento vamos a seguir orando a la palabra con ustedes vamos a dar una lusión de tremenda palabra con nosotros gracias muchas gracias desde la sociedad el próximo miércoles ya saben que estamos los miércoles en vivo revive en casa así que conténtese amén en revive en la página de facebook ok en la página de facebook revive amén para que estén con nosotros adorando al señor sinceramente felicito a a Vivian porque quien tú en casa sentía la presencia recién amén en la página de la página de la página llegó en la página de la página de la página y yo sé que cada uno de la página de sus casas así que Dios me agrada la obediencia amén y Vivian es una adoradora amén así que revive aquí en casa este miércoles a las 7 de la noche aquí está don't forget to follow like and share on social media no se olvide de darle like amén y de compartir para que otros también se gocen igual que usted también a todos los padres pueden recoger a sus niños a donde mismo entraron a donde entraron vayan allá para que puedan recoger a sus niños y si generaron una tarjeta de conexión favor de entregarla a la mesa de información amén no se la lleve como usted queremos tenerlas con nosotros así que de su tarjeta de conexión así que si hay alguna visita amigo nuestro es que yo no los veo sinceramente déjame ver ok ahora si hay alguna visita amigo nuestro amén puede también levantarse y salir allá atrás para que podamos saludarles amén así que iglesia de claro lluvia de bendiciones a cada uno de ustedes que nos vamos a todos y comienza adiós a las 10 de la mañana y se hable para que se no se lo que vengan en el día el sabor el sabor eterno es la esperanza es la canción eterna los almas se escuchará por siempre la hora de control su nadie n y otro adiós 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 la